Esto en realidad a quien le interesa más, aparte de para saber, es a las familias que tienen un niño pequeño, porque claro, ya sabéis, nada más que tiene un año y ya uno empieza ya a preguntarse qué voy a hacer con él, dónde lo voy a llevar, y todo el mundo queremos lo mejor, ¿no? Evidentemente. Entonces esto, aquí vamos a dar información. Aquí no vamos a predicar nada de que lo lleves a la escuela, de que lo lleves, de este método o del otro. Esto es información. Yo he seguido todo el proceso durante años. Estuve en la Asociación para la Libre Educación, que es la consideración, digamos, que engloba en España a todas las familias que queremos hacer estas cosas, o que las hemos hecho. Y también creamos con dos compañeras otro grupo, que más que homeschooling, era unschooling, o sea, explorando otros métodos que no fuera simplemente, pues una, digamos, una escuela alternativa o la escuela en casa, sino otros métodos, ¿no? El unschooling es, pues, no estructural, ¿no? Pero bueno, de lo que es la gente que lleva a la escuela al niño, no quiere saber nada más, a uno que se va al bosque y no quiere saber nada de nadie, vive con los niños, hay todo un abanico de gente que hace cosas. Y aparte de lo que uno quiere hacer, también hay cosas que pasan. ¿Qué pasa cuando se va con el niño en el colegio? ¿Qué pasa? Asuntos legales. Por ahí ya hemos pasado, puedo explicar las ni de una, de toda la cuestión de los legales, y qué pase y qué no pasa. Los deberes, sistemas alternativos, homeschooling, escuelas a distancia, de 0 a 3 años, en fin. He hecho una pequeña lista, digamos, para que no se nos escape quizá alguna cosa que os pueda interesar y se quede por ahí sin decir. Entonces, sin decir más, preguntas. ¿Hasta qué edad? ¿De qué edad los niños? Pues desde que los puedes llevar al colegio. En realidad, podemos hablar desde los 0 años, desde que nacen. Porque es lo que suele pasar, ¿no? O sea, tienes un niño, y después, hasta que no va al colegio, también hay una parte ahí. Que eso es muy interesante, también. Y aparte de malestar, que cuando volvamos a rebelar, llevarlo a la escuela a la vida, hay muchos impedimentos. En realidad, hay menos, o sea, al logo lo pintan más fiero de lo que realmente es, ¿no? Porque no es un fiero. Pero como te dicen, en el signo de la laboratoria... Efectivamente. En España, bueno, con la última ley que hizo el Partido Popular, la última ley de educación, sí que dicen ya escolarizar. Pero hasta en clauces, digamos que hacer homeschooling o no llevar a tu hijo a la escuela es alegal. No es ilegal. Alegal significa que no hay una cobertura legal. Como, por ejemplo, en todos los países de nuestro entorno. En todos los países de nuestro entorno, menos en Alemania, hay unas leyes. Tú quieres hacer escuela en casa, pues tienes que pasar por una serie de requisitos, etcétera, etcétera. Incluso en Portugal, en Francia, en Inglaterra, por supuesto, Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera, etcétera. El único país que es ilegal no llevar a la escuela es en Alemania y fue por una ley promovida por nuestro amigo Kirchner. Pero todavía está ahí. Entonces, ¿qué pasa si no llevas a tu hijo a las colonas? Primero es que si alguien quiere hacerlo, tiene que saber cómo. Una serie de cositas que tiene que saber para no meter la pata. Pero, dicho rápido y en plan bestia, lo máximo que te puede pasar es que un juez te diga, tiene usted que llevar a su hijo al colegio. Pero si tú no quieres dar clases en casa, sí que lo puedes hacer. Es alegal. O sea, lo que ocurre es, por ejemplo, tú tienes un hijo y dices, no, yo quiero que sea en casa, o quiero, yo qué sé, tienes tu propio método. Lo primero que tienes que hacer, ya lo vamos a explicar, es enviar una carta certificada al colegio conforme lo vas a sacar. Porque si no, te pueden enseguida, la maquinaria se va a poner en marcha y te acusan de abandono. Pues que esta gente, por ejemplo, que se va del viaje de veleros, que dice, voy a hacer el recorrido al mundo y se llevan los dos o tres críos que tengan. Y hacen clases dentro de... Sí, pero digamos, estamos hablando de qué pasa, ¿no? Cuando tú haces eso, ¿qué pasa? Eso también es alegal. Si lo quieres sacar, tienes que hacer un escrito certificado y todo eso para que tengas un... Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente el colegio notifica a los servicios sociales de que ese niño ha sido sacado. Entonces, viene la... Todo eso yo he pasado por ahí y no una vez y no varias, ¿no? Viene la asistenta social, las trabajadoras sociales, que se llama ahora, ¿no? Trabajadoras sociales, a comprobar que el niño no está mal. El niño no tiene... Y claro, evidentemente, el niño está mejor, está bien cuidado, está alimentado, en fin, está feliz. Y eso es lo primero que hace. A partir de ahí, ya depende de lo que la trabajadora social haga, lo archiva o lo sube para arriba. Muchos se quedan ahí. Muchos se quedan ahí y ya no pasa nada más. Entonces, si lo sube para arriba, ya va al ministerio, al ministerio de educación, creo que es. Bueno, total, que hay varias personas que si te toca a uno o que tiene miedo por decir, no, si esto lo archivo, luego a mí me van a meter un puro o algo así, ¿no? Es decir, usted, ¿por qué no se hizo cargo? Entonces, lo suben, lo suben. Total, que lo máximo que puede pasar... Que yo he pasado por ahí ya. Es el fiscal de menores. A mí me llamó el fiscal de menores. No aquí, en nuestra provincia. ¿Y qué pueden hacer? Pues no mucho, la verdad. Me amenazaba con una multa. Eso sí, pero... Y si ya te llevan a juicio, entonces será quien te toque. Porque como es alegal, no hay una legislación clara, es la interpretación que el juez dé. O sea, es la interpretación que dé desde el trabajador social hasta arriba. Y entonces, si llega a un juez, normalmente el 99% de los casos lo archiva. Porque los cargos son abandonos, no sé qué, no sé cuántos, no pueden hacer un cargo porque no lo lleva a la escuela. Entonces, la mayor parte de los casos se archiva. Si llega, muchos no llegan. Y si llega y el juez te encuentras con que es... Como a mí me tocó este que era un cabeza cuadrada que no entendía nada. Yo lo he explicado, pero no entendía nada ni quería entender. Bueno, al final, el juez, lo máximo que te puede hacer, porque tú no eres un drogadicto, no lo entiendes. O sea, para quitarte un hijo, que es lo que te dicen, es la historia, no te van a quitar el hijo. No, para quitarte el hijo, pues evidentemente hay unos supuestos muy claros, ¿no? Tienes que, yo qué sé, consumir sustancias, o no cuidarte del hijo, o maltratarlo, en fin. Estargar ahí, ¿no? Y esa es la historia de Nogales. La idea de hacer este tipo de enseñanza para tus hijos, ¿por qué te vino? ¿Porque no la consideras que está bien aquí? ¿Cómo se hace? ¿O porque tú te llamas otra cosa? Yo también me vino porque no soy yo, mi familia, hemos sido siempre vegetarianos. Y mis hijos también. Y mis hijos siguen siendo. Ahora que ya están mayores. Entonces, había una serie de cosas que no me gustaban. Y podemos explicar de dónde, la historia, de dónde viene el colegio. A ver, yo cuando lo compré, o sea, cuando me lo explicaron, claro, yo no sabía nada. Y es un mundo entero. Ah, vale, pues a homeschooling. Ah, bueno. Y se puede hacer eso, sí. Y de dónde viene la escuela, y cómo se formó, y por qué. Pues claro, empiezas a ver, ¿no? Empiezas a ver las ventajas y los inconvenientes, muchos inconvenientes, ¿no? Yo lo hice por eso, por una conciencia de decir, yo quiero dar lo mejor a mis hijos y me da igual. De hecho, me fui a Australia. Encontré el sitio mejor para ellos, vivía en Tenerife y me... ¿Y en Tenerife los llamaste a llevar al colegio o...? No, 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 porque tenían, cuando nos fuimos, tenían tres años y algo, y uno y algo. Entonces, pues ya... ¿Solo es por el tema de ser vegetariano? No, también es que queríamos una escuela con nuestros valores. Ajá. Que les enseñaran... Alimentar. Yoga, alimentar, sí, muchas cosas. Entonces, encontré específicamente, que era una escuela, pero no era una escuela como la de aquí. Había 10 o 11 niños en el campo, que era completamente familiar. Vamos, que los cuatro años que estuvimos ahí se lo pasaron chulo. Claro, con una... Se lo pasaron. Y a Australia, ¿por qué? Lo que quiere hacer, ¿no? Todo... La naturaleza, y bueno... ¿Esta día fue como que te dijeron que era el mejor sistema? No, estuvimos con la bola del mundo mirando a ver dónde. A las escuelas alternativas, en fin, todo eso. Pero, yo según tengo entendido, en Australia es muy difícil que te dejan... Claro, por eso, sí, es muy difícil. Muy difícil. Lo que pasa es que yo tengo, o sea, un amigo mío que estaba a cargo, que era el jefe de una comunidad grande, yo buscando, o contacté con él, o él contactó conmigo, porque yo estaba buscando. Ah, si conocéis algún sitio, tal y como... Y me dijo, vete para acá, y él me hizo la visa. Y me hizo la visa que dura poco de cuatro años. Sí, no, Australia no es fácil. Ellos... Son muy inteligentes. Muy inteligentes, ¿no? Como aquí, a todo el mundo, venga, entra a todo el mundo. Ahí quieren gente que trabaje, gente que hable inglés, gente que se amó, que se integre. No, te hacen entrevistas, no sé si, no, no. No, 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 te haces primero la residencia, y luego al cabo, en vez de que son dos años, ya puedes hacerte la... que es lo mismo, más o menos, la nacionalidad o la residencia. Claro, Australia es un país muy rico, y Australia hay mucha protección social, en fin, es un país muy organizado. Y claro, hay mucha gente también que quiere entrar, pero ellos se lo buscan, no quieren a ir a todo el mundo. Y yo me metí por eso, porque me metieron con un tipo especial de visa, tal y cual... De legal, ¿alguna pregunta más? ¿Ha quedado claro cuando vayáis a secar a los hijos? Yo aquí estoy dando información. ¿Alguna otra pregunta? Un poco... bueno, es... A mí lo que siempre me hubiese gustado, me gustaría, es como dentro de lo que tenemos, poder hacer... Pues podernos quedar con lo que tenemos, ¿no? No tener que ir a Australia, si está dentro de mi posibilidad o no. Bueno, cada uno su camino, también a veces puede ser eso, el camino de uno. Pero también, tipo, si puedes hacer un poco una panorámica de la situación actual aquí en la... Sí. En el alrededor de Barcelona, Cataluña... Yo he explicado, yo he explicado el caso mío, pero no como una cosa de decir... ¡Eh! Soy el ejemplo, dejarlo todo y seguirme, ¿no? Ahora todo el mundo para Australia es lo mejor, ¿no? Fue mi caso, muy concreto, y cada uno tiene su... su caso. De hecho, toda esa evolución desde que empecé, desde que nos fuimos buscando lo mejor para nuestros hijos, porque no sabíamos nada, hasta que encontramos el homeschooling, pues, pasé un tiempo, yo conocí el homeschooling allí. Un profesor me lo dijo, un profesor me dijo, ¡Eh! ¡Ah! Y no sabes lo que es el homeschooling! Y me listo un libro, un profesor, allí es muy normal. Los niños salen, entran, hacen homeschooling, no lo aumentan en la escuela, y no tienen muchos problemas. Y entonces, claro, ahí, estando allí, conocí lo que es el homeschooling. Y es importante saber, por ejemplo, la historia de cómo surgió la escuela. Que si queréis... Sí, queremos, porque bueno, yo tengo la idea de cómo me gustaría ir a la escuela en Enoch, pero será interesante que tú expliques, porque así sabemos. ¿No? Vamos... ¿No sabemos? Es que... Sí, porque habrá algo de algún tipo de liberación, ¿no? O sea, si es uno muy pequeño, si es uno muy pequeño, depende de los chavales también, ¿no? No, vamos a coger el tema de la... Bueno, lo voy a resumir. Esto corría al año 1700 y algo, siglo XVIII, y Prusia, más o menos donde está Alemania ahora, por ahí, pues era un reino y en esa época pues había guerras. Entonces a alguien se le ocurrió hacer, o sea, vio que estaban perdiendo guerras y necesitaban de alguna manera educar a la gente de una forma militar, ¿no? Y entonces ahí empezó la escuela como nosotros la... Esto de poner a muchos niños en una sala con una persona, eso no existía hasta ese momento. O sea, ya clases y clases con el silbato, eso viene de adict, ¿no? Eso es aquí. Estructurar las materias como las tenemos ahora estructuradas, que es un gran error, pero bueno, es un... Que luego hablaremos de la educación transversal, de la aprendizaje transversal, que es un gran error, ya lo habéis. Pero bueno. Varios puntos así. Y entonces lo hicieron, digamos, para crear de alguna manera soldados, de alguna manera gente que escuchara el pito y saliera corriendo, ¿no? Y hiciera lo que le... Entonces toda esa historia de que los niños están en una clase, en un sitio, compitiendo, porque están compitiendo, ¿no? Y tienen una autoridad única, en fin, todo eso. Entonces hoy en día se ve. Los colegios, a mi modo de ver, son lugares bastante horribles. Porque digamos que la forma de... Digamos que el funcionamiento hace que los niños sean competitivos, pero en el mal sentido, ¿no? Sí, sí. Y los débiles, ¿no? Los que son unas personas, a lo mejor, con más sensibilidad, sufran mucho. Y en fin. Y los engaños, ¿no? Y muchos engaños. Porque claro, está... Es esa estructura, no estoy diciendo que la gente sea mala, pero esa estructura de cuartel crea eso. Es que eso es un cuartel. Es que es alta. O sea, hasta ese entonces, la gente, pues, aprendía cómo. Pues aprendía, la mayoría aprendían a algún oficio. Con alguien del pueblo o lo que sea. Y el que quería estudiar, pues ya estudiaba, en fin, luego iba a la universidad. Pero no era todo el mundo que era médico y abogado, sino que la mayoría, que es más normal, la mayoría, pues, quiere trabajar en algo, en algo manual, en un oficio, etc. Bueno. Entonces, de Prusia saltó a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, cuando la época de los colonos... Un dato. En la época de los colonos, la gente leía más que ahora. Lo que pasa es que había menos libros. Pero cualquier page de por ahí que estaba ahí con el ENO y tal, tal y cual, te leía Voltaire, te podía leer los clásicos griegos, ¿no entiendes? O sea, que eso de que ahora somos muy chulos, no sabemos. No había tele, internet, ni cosas de esas. Había muchos menos libros, evidentemente, pero no estaba la gente. Bueno, pasa a Estados Unidos y cuando se intenta implantar, hay muchos problemas. Hay pueblos enteros que se levantan en armas. Porque dicen, ¿qué queréis hacer ahora? ¿Qué queréis? ¿Meter a todos los niños en un sitio a cargo de una persona? ¿Cómo es esto? ¿A quién se le ocurre eso? O sea, hubieron problemas, ¿no? Pero bueno, luego se fue implantando. Y eso es un poquito la historia de cómo se formó nuestra... Y seguimos con lo mismo que hace tres siglos. O sea, lo mismo, lo mismo. Las clases, los niños, el silbato. A lo mejor ahora no es un silbato, ahora es una sirena o lo que sea. Las materias estructuradas, esa competitividad malsana. En fin, estar muchas horas dentro de un sitio cuando un niño que dice, bueno, a ver, ¿qué pasa? Que eso no puedo ver las mariposas de los libros, ¿no? Estás mucho tiempo sentado, quieto, no moriendo en ningún sitio. O sea, solo un niño no es eso. Pero bueno, como que... Es lo que se ha cambiado, también. No lo se ha cambiado antes. ¿En qué ha cambiado? En una urbe, ¿cómo puedes hacer esto? En Barcelona. ¿Cómo buscas un sitio para algún colegio que los niños estén fuera? No, no, sí que la idea no es que estén fuera. Es que la idea es que... A ver, la escuela griega era muy sencilla. Era un sitio, un parque, un sitio agradable. No, no es un parque. Si hay un parque, por ejemplo, yo qué sé, pues te vas a vivir a otro lado. Si hay un parque donde vives... Y la gente iba y hablaba y escuchaba de lo que leía. Y había gente que sabía más, que tenía más experiencia y ellos lo hacían, ¿no? Pero todo como muy libre, no era una cosa de... Y bueno, el concepto de los exámenes, el concepto de memorizar... O sea, es que hay tantas cosas, te lo vas a mirar. Ahora, yo como le decía antes al amigo Inoz, yo como te digo, no estoy aquí para juzgar a nadie porque yo mismo he tenido temporadas que los he llevado. Porque no era un padre soltero y de repente no he podido juzgar a una temporada. Entonces, aquí no estoy yo para juzgar a nadie, sino para dar información. Cada uno, pues con la información, luego que hagan lo que puedan, ¿no? Porque a veces... ¿Y qué beneficio tiene una cosa versus la otra? Entonces, de la no escuela a... Como ya he dicho, de la escuela a... El jipe que se va al monte y no quiere saber nada de nadie, tal y cual, pues hay un amanejo, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que hace la escuela en casa. Intenta estructurar, se compra los libros, tal y cual. Hay otra persona que dice, bueno, pues más. Hace la escuela en casa, pero con una escuela adecuada. Eso es un tema también delicado, que si queréis puedo hablar de alguna experiencia con... También porque lo intenté, yo es que lo probo todo. Entonces, intentélo y ahí tiene su miga, también. O la persona que... Como yo llegué a la conclusión de que no quiere estructura. Que ahí viene el aprendizaje transversal. El aprendizaje transversal es ni más ni menos que aprovechar las ganas de aprender del niño, que ya tiene, si es que se las quitamos. Y sienta al niño en una silla ocho horas, y mete el exámen, y mete el miedo, y mete no sé qué. No quiere leer, no quiere aprender. Si esto es aprender, si esto es... ¿qué? Que no hace falta que sea un niño, cualquiera, sientas ocho horas y se te... A ver, que le hagan a uno eso. A ver si puede resistir ese ritmo. Entonces, aprovechar las ganas innatas del niño, si el niño lo quiere saber, está con los ojos abiertos, a ver qué es todo. Y los niños suelen tener etapas y ritmos que hay que respetar. Entonces, no, todo el mundo tiene que aprender a leer cuando tiene cuatro años o cinco. ¿Qué? Déjalo. A lo mejor el otro empieza un año después. Y luego lee mejor que... Entonces, esos ritmos... Y también, porque habéis tenido algún niño pequeño, sabéis que a los niños les da por cosas cuando son pequeños. Ahora tienen la manía de los bomberos. Están todos los días con los bomberos. Ya les dije, comprar una no sé qué de bomberos, con libros de bomberos... Pues aprovechar eso. Y eso se llama aprendizaje transversal. Pues entonces, si ellos quieren saber qué es un cambio de mejor, ya están aprendiendo de automóviles. Incluso los kilos. Este kilo, este automóvil pesa y el de bomberos pesa. ¡Buah! Pesa cinco veces más que un coche pequeño. ¿Ves? ¿Dónde surgieron los bomberos? Pues en Estados Unidos. A ver, ¿dónde está Estados Unidos? Pues aquí. ¿Entiendes? Y mucho más fácil. Cuando a uno le interesa algo, lo aprendes sin esfuerzo. Y también un poco sacarle eso de que tienes que saber todo y todo. Si a uno le interesa una cosa, a otro le interesa la otra. Entonces, pues luego le metes conceptos transversales, pero no pasa nada. No es que todos tenemos que saber específicamente de bomberos. Digo, a otro niño le interesa de otra cosa, pero igual le metes conceptos que son más transversales, pues como eso de los kilos, o las proporciones, o las biografías. No, pero es que ellos, si tú les dejas, es que ya lo hacen ellos. Sí. Ya lo hacen ellos. Un niño es capaz de aprender a leer prácticamente solo. Tú le das unas cuantas... Es un tema también que me gustaría. Tú le das unas cuantas clases. Un niño puede aprender a leer en cien horas. En cien horas. Y escribir. Tiene que estar ocho años ahí metido en un sitio, sentado para aprender. O cuatro años. De hecho, yo, mis hijos los llevé a siete escuelas buscando eso que dices tú. Lo conseguimos en el Garbí de Barcelona. Se llamaba en aquel momento Escuela por Motivación. Porque yo decía, bueno, tiene que ver donde haya huerto, donde puedan ver las estés. Y sobre todo, me hablaron que ahí el sistema que hacía es, por ejemplo, le gusta un avión a un niño, ¿no? Lo que él dice. Dice, pues, sentía a lo mejor un mes hablando del avión, pero ¿sabes dónde viene el acero? ¿De dónde? ¿Qué hace el trabajador? No sé qué. Dije, ah, eso es lo que yo busco. A Garbí de Barcelona. Hoy no sé si se hace, pero siete escuelas buscando esta escuela. Ahora puede ser que se le llame Escuela Icoms, Aprendizaje Transversal. Pues, la adoro. Bueno, continúa. Es que es eso. Ese es lo mejor, si lo puedes hacer. Yo, por ejemplo, os voy a contar un caso también. Yo estaba con mis hijos, claro, cuando tienes a los hijos que no van a la escuela, claro, no es que el ministerio te busca o la policía te busca, no, los vecinos, lo que dicen. Ay, este niño no va al colegio, no, ay, yo, y tal. Es, no, que la gente es más patista que el papa. Y bueno, también si alguien está interesado, también le puedo decir cómo hacerlo para que no te molesten y tal. Hay un grupo muy, muy bueno. Ah, te das que explicar, Para que no te molesten. Bueno, ya os explico uno. Ay, este niño no, 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 es que hacen escuela a distancia. O sea, escuela a distancia. Ven, que te voy a explicar con cómo es. Empiezas, y quieres meterlo. No, 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 que en realidad no tiene que saber nada. No es lo que dirían, era meterle la zarpa a ver qué pasaba. Y bueno, y ya se quedan así, la gente se queda, ah, vale, hace una distancia. Sí, sí, vale, 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 Bueno, es un truco del oficio, Que se van aprendiendo. Y otra cosa de la aprendizaje transversal incluye, tipo, cuando tú estás con tu hijo y por ejemplo estás cocinando y él de repente se te interesa, estás limpiando, ¿sabes? Como eso, como, que era como lo de los oficios, ¿no? Que aprendes haciendo. Eso también, perfecto. Tipo, a mí me parece muy linda esta parte, ¿no? De estar con niños y involucrarles en lo que sea. Yo, por ejemplo, os iba a explicar un caso, un caso, de, por ejemplo, de acuerdo al texto, muchas cosas hicimos así, pero el texto siempre me acuerdo, que tenía que mandar unas cartas. Entonces, fui con los dos a corremos, mandar las cartas. Primero les enseñé cómo era la carta, sin forzar nada, mira, ahora voy a escribir una carta, ah, ¿cómo es la cosa? Sí, sí, voy a escribir una carta. Y ahora, vinieron conmigo y vieron todo el proceso, todo el proceso, pero sin forzar, ni yo explicar. Cuanto menos expliques, mejor. Es verdad, eso es verdad. Tú no puedes sentar a los niños y decir, ya te voy a decir cómo es esto, y va, va, va. No. Al niño tienes que, tienes que, y el niño como se siente, mejor es formando parte del mundo de los adultos. Es como se siente mejor que se dice encima. Otro, otro ejemplo de esta realidad. Oye, tenía que pintar una habitación, una cosa práctica, y les dije, tengo, tenemos que pintar esta habitación, pero no sé cuántos kilos de pintura necesito. Y yo os voy a dar un metro, os voy a explicar cómo es, y ustedes ya me dirán cuántos kilos de pintura. no sé cómo lo hicieron. Pero tú como que los dejas. Si te preguntan algo, estás ahí. Pero deja que ellos, porque son más de lo que nosotros pensamos, es que siempre los tratamos como si fueran idiotas. Ahí a veces para mí se mezclan, por mi experiencia así, me da la sensación de que a veces, pues es como que, bueno, lo he observado también, porque por ejemplo mi padre era una persona así, que siempre me intervenía como que había unas ya, a veces a estas ganas de ser reconocido como líder, y tal vez digo, deja que lo haga él, ¿sabes? No hace falta entrar, y sorpréndete de lo que el niño, ¿sabes? A mí me da la curiosidad de ver cómo lo... por supuesto que me viene a preguntar, porque estoy ahí, no es que me estoy abandonándolo, ¿no? Pero a veces hay esas ganas, incluso a veces le dije a mi amigo, oye, pero deja que, a ver cómo se arreglen ellos, porque... Es correcta. No, no sé, a mí me... Es una nutrición también para el adulto, el niño. Respetarle los ritmos, también de aprendizaje, cuando ellos quieren hacer algo, hay que lo hagan. Claro, eso ya digo, en la práctica puede ser de muchas maneras, pero bueno, estamos hablando de... ¿Hemos estado hablando ahora de...? Transversal, Sí, más o menos... ¿Alguna cosa más? Pero tú, por ejemplo, con otras compaginas, porque si tú eres un padre y tienes tus hijos, quieres hacer este tipo de aprendizaje, y tú, por ejemplo, necesitas también trabajar y tienes unas horas que trabajar como estás puesto a ti en este mundo, que están... ¿Tienes unas horas que dedicar a tu trabajo y no lo dedicas a tus hijos? ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, hoy en día y cada vez más, evidentemente, la sociedad está hecha para que el niño nazca y vaya a la guanantía. porque es que están deseando... Muchos padres están deseando que pase el verano para llevar a sus hijos al colegio. Yo lo... Yo lo he... 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 Porque así... Tiene que venir aquí. Claro, Y claro, los padres vienen presentados y no tienen nada de verano porque vienen presentados. No, 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 Pero yo os puedo asegurar os puedo asegurar que es en ese sentido y tiene ganas? Sí. Uno de los dos deja de trabajar, tienen menos dinero. Bueno, pero es que nosotros no estamos aquí para el dinero, estamos aquí porque tenemos un niño y tenemos que hacer lo mejor. ¿Tenemos más dinero? Claro, es muy... Es más difícil. Antiguamente. En este país, facilidades para este tipo de cosas. ¿Qué ha pasado? Hay en Barcelona, yo no estoy ahora porque hace ya años que no estoy en el mundo. Antes me lo sabía todo, todos los grupos que había y eso, claro, eso cambia, ¿no? Pero hay grupos de homeschoolers que hay que ser reunidos. Sí. En el parque, oye, mira, tal y cual, está crecer en libertad que es, digamos, una especie de comunidad virtual que creamos dos... dos... crecer en libertad toma punto por ¿Podéis ir a la página web? Me encanta, es que me encanta. Crecer en libertad punto por esta es más bien de homeschooling, pero como es de homeschooling, pues, bienvenidos todos, ¿no? Claro, el que hace homeschooling es homeschooling. Son rarillos, ¿no? Pero esto, aquí tenéis, mira, os hacéis un usuario, que es totalmente gratuito, esta web la digo yo, no lo que es el día a día, pero quiero decir que os hacéis un usuario gratuito todo y ahí ya podéis entrar porque sí que se ve pero con el usuario gratuito veis ya todo y está hecho como en forma como de aldea virtual. Está la plaza del pueblo, está el cine, y ahí están todos los temas legal y hay muchas cosas. Ahora está un poquito muerto hace un tiempo porque la gente no sé, pero es igual, hay que tener ahí un montón de cosas y películas, del tema, yo que sé, muchísimas cosas. o sea, hay un... Y eso, bueno, que sí, que claro, la sociedad está como está y tal, pero claro, es que depende de lo que uno quiera. Si quiere una cosa o sin otra. ¿Cinco y tres medios? Claro, es que desde, como te digo, desde... No, mira, yo, déjame, yo lo llevo al colegio y lo que sea, ¿sabes? No, más...